Hola, muy buenos días, buenas noches a todos. Hoy viene una sugerencia. La sugerencia es de Mauricio Cercetti, a quien le mando un saludo y le agradezco muchísimo. También la sugerencia es la de Sterling. ¿Cuál será su siguiente idea? A Sterling lo podemos ver cuando McQueen llega al Rusty's Racing Center. Y después lo vemos en varias escenas. Gracias por ver el video. Voy a compararlo con Vladimir Trunkov porque pienso que se parece un poquito, aunque lo voy a hacer de una forma más rápida porque ya lo hice en el otro video. Y su Mini Razer. Este link deberá tomar en cuenta todos los puntos para encontrar lo que quiere. Espero que les haya gustado muchísimo el video y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!